La genoa los sublos colectores que van a ir a la parte uvioescleral, la parte epiescleral, la conjuntural, etc. Entonces, como dijimos, vamos a usar tres vías. Puede ser la convencional, que sea basada en ir por el canal de Schlem y luego las venas epiesclerales. La vía no convencional, que viene a ser prácticamente la uvioescleral. Y la vía subconjuntival, que va a ir a subconjuntiva. Estas son las vías que se van a usar en los MIX. Entonces, recordemos que desde el cuerpo ciliar vamos a crear lo que es humor acuoso, de la cámara posterior pasa a la cámara anterior y luego por la malla trabecular se pasa al canal de Schlem y es ahí donde comienza a filtrar. La vía subconjuntival sería una vía creada, si es que ponemos algún tipo de sent o una vía. Y vamos a las que preservarían, no creerían una vía nueva, las que preservarían el drenaje anatómico y funcional normal del ojo, tendrían usar las vías convencionales y no conmigo. ¿Cuáles son las ventajas de los MIX? Una, que va a reducir bastante el riesgo de hipotonía postoperatoria, sea esa temprana o tardía, ya que los MIX, como son mínimamente invasivos, dijimos al inicio, no se manipula mucha esclera ni mucha conjuntiva. Esto va a evitar las incisiones transesclerales ya penetradas. Como por ejemplo tenemos una trabeculectomía clásica. Al reducir el riesgo de hipotonía, sobre todo en ojos, tal vez que hemos tenido presiones muy elevadas, no podemos llevarlas a una presión baja tan rápido, porque puede como que estrangular al nervio. Nos da una opción bastante atractiva. También vamos a evitar o reducir bastante el tamaño de la ampolla que se forma, sobre todo en las vías subconjuntivales, es donde se forman esas ampollas. Obviamente la ampolla de un MIX subconjuntival va a ser mucho menor y muy distinta a la que se forma una trabeculectomía. Y también las complicaciones que vienen con las ampollas, disestesias, que vienen ya con dolor y demás, puede haber riesgo de infección, que se aplane, tengamos que otra vez darle, reformar esa ampolla, que funcione o no funcione, o que filtre demasiado y no lleve hipotonía. También otra ventaja es que restaura potencialmente el flujo de salida fisiológica. Como vimos al inicio, tenemos la vía convencional y la no convencional. Vamos a tratar de crear, como que aumentar esa vía de salida. Y son fisiológicas de por sí, entonces simplemente estamos como que haciendo más grande el renaje, por decirlo así. Pasamos al punto 2, que es qué MIX vamos a elegir. Aquí tenemos que considerar tres puntos importantes. ¿Qué vía de salida vamos a elegir? Como vimos anteriormente, la convencional, no convencional o la subconjuntival. ¿Qué dispositivo usar? También dependiendo de la vía de salida que voy a elegir, de cuánto de presión tengo y demás, vamos a explicarlo también. Y también tener en cuenta que si la cirugía incisional o un dispositivo de renaje, hablemos de una trabecolectomía o una válvula, va a tener mejores resultados que hacer un MIX. Eso depende del paciente, el estadio de glaucoma en el que esté. Entonces, ¿qué vía de salida vamos a elegir? Esta depende del tipo de glaucoma. Ahora, si tenemos, por ejemplo, se habla que los MIX van a funcionar mucho mejor en unos glaucomas que son de leves a moderados, o tal vez de moderados a avanzados, pero en una etapa temprana, en los que son de glaucomas primarios de ángulo abierto. En esos estadios iniciales, medios, casi entrando de moderados, casi casi severos, recién iniciando, los MIX van a funcionar bastante bien. Sobre todo cuando son primarios de ángulo abierto, ¿por qué? Porque lo que es el ángulo se puede visualizar bastante bien y asumimos que todo el trabéculo y el canal están fisiológicamente adecuados. O sea, hay mayores de resistencia, pero su estructura está conservada. Ese es el ángulo abierto. Luego, en el tipo de glaucoma, por ejemplo, de ángulo cerrado, pero si no se logra una buena visualización, lo que sí se recomienda es, en este caso, antes de ser el MIX, retirar el cristalino. ¿Por qué? Porque así nos evitamos que creemos una catarata patológica o también que se formen cinequias anteriores periféricas que luego empeorarían nuestro ángulo cerrado. Por gusto, seríamos haciendo una intervención. Este es en el caso de glaucoma de ángulo cerrado. Y en glaucomas secundarios, hay que también valorar bastante si va a ser un MIX, sobre todo si se van a poner algún tipo de dispositivo o tipo STEN que tenga algún número. ¿Por qué? Porque en el caso de inflamación o la vasculización, es muy probable que esos lúmenes, que son bastante pequeños, se tapen. Entonces, pueda que no nos funcione. En esos casos, podríamos considerar irnos a la opción de válvula, por ejemplo. Entonces, qué MIX y qué vía de salida se va a depender bastante del tipo de glaucoma que tengamos. ¿No? Ahora, también la vía de salida depende del mecanismo de acción de cada MIX, que lo vamos a describir más adelante, en lo que vamos a ver. También va a depender bastante del estado de los tejidos. Ahorita vamos a ver unas fotos. Y también de la PIO base y la PIO meta. La PIO base que tengamos, y sobre todo la PIO meta. ¿Por qué? Si vamos a usar los MIX y vamos a, sobre todo, tener en cuenta la vía convencional y no convencional, estas vías, sobre todo la vía de las epigerales, tienen un tope mínimo, por decirlo así. No nos genera hipotonía. ¿Por qué? Porque su tope mínimo de bajar presión es de 8 a 10 milímetros de mercurio. No se va a reducir más de eso. Así que no tenemos ese miedo de crear una hipotonía, como si nos puede hacer una trevecolectomía. De acuerdo al estado de los tejidos, por ejemplo, si tenemos opacidad corneal, obviamente aquí, por más que tengamos el mejor gonoscopio quirúrgico, no vamos a lograr visualizar el ángulo. Entonces, en este caso no vamos a intentar MIX, por ejemplo, que sean AB interno. No vamos a usar nada. Podemos intentar algún MIX AB externo o algún subconjuntival. Por ejemplo, en esta paciente post grave, con una ampolla, y esta está en este caso ya andisestésica, ya tenemos tejido cicatricial, esta conjuntiva ha sido tocada. Poner un MIX, un conjuntival, sabiendo que el paciente puede hacer esta complicación nuevamente, no sería lo más adecuado. Aquí, por ejemplo, tenemos una cornea bastante clara. Entonces, podríamos intentar algún procedimiento AB interno, que puede ser, bueno, vamos a verlo. AB interno puede ser, podemos poner stent, es la IC, por ejemplo, podemos hacer GAT. Podemos hacer este CAHU, etcétera. Porque tenemos una cornea clara, entonces podemos visualizar bien. Aquí, por ejemplo, un paciente con proctosis, obviamente no vamos a pensar en hacerle ningún procedimiento en conjuntiva, porque va a estar bastante expuesto. Está expuesto a que se infecte o pase algo, no en un trauma, por ejemplo. Entonces, y aparte, debido a la proctosis, también esos tejidos están más delicados. Entonces, no pensaríamos en algo, en una vía subconjuntival aquí, ¿no? Tampoco tal vez ni AB externo, porque vamos a tocar un poco lo que es esclero y conjuntivo. Aquí pensaríamos en algo más AB interno, ¿no? Entonces, ¿en qué dispositivo usar? Vamos a basarnos en dos cosas, ¿no? Si este está basado, o el centro de atención, el mecanismo principal va a ser el canal de Schlem, o si va a utilizar la vía subconjuntival. Si está basado en el canal de Schlem, podemos hablar de stents, que van desde la cámara anterior al canal de Schlem, extirpación de lo que es maya trabecular conjunto con una de las paredes del canal de Schlem, o expansión de este canal de Schlem. Y vamos a ver. Entonces, ya hemos visto anteriormente, ¿no? Dependiendo del apio que tengamos, pones la base de la vía episcleral, que viene a ser de 8 a 10 kilómetros de Mercurio. Entonces, más o menos podemos hacernos la idea de qué MIG elegir, de acuerdo a cuánto tenemos pio base y cuál es nuestra pio meta. Si tenemos un target IOP, o sea, una pio meta que sea, podemos darnos como que, ser más permisivos, ¿no? Que sea mayor a 13 milímetros de Mercurio, podemos irnos a lo que son MIGs basados en el canal de Schlem. Si tenemos que tener una pio meta que sea más, mucho menor a 13 milímetros de Mercurio, podríamos optar por los subconjuntivales, ¿no? En este caso, vamos a centrar lo que son basados en canal, porque es lo que vamos a hablar en esta parte de MIG 1. Esto ya corresponde a MIG 2. Aquí podemos hacer tres mecanismos, ¿no? Hacer stents, hacer extirpación o hacer expansión. Unos aquí también, ¿no? Vamos a hacer extents, extirpación y expansión. En lo que es stents, vamos a hablar de la i-stents, ¿ya? En lo que es extirpación, vamos a ver lo que es la goniotomía 360, en este caso, AB interno, que viene a ser el GAT. También hay, bueno, también parciales. Y en lo que es expansión, se puede hacer canaloplastía AB interno, ¿no? Simplemente para expandir, como dice el canal, que si tal vez está muy pequeño, queremos hacerlo más grande. Pero no hace ningún tipo de extirpación. Para más o menos tener una idea, si ustedes pueden ir a esta página de ilustración médica, el doctor Manuel Romera es un oftalmólogo que también hace las situaciones bastante bien bonitas y detalladas, y nos ayudan a entender bastante en la comida y fisiología, sobre todo en el ojo. Y él le ha dedicado todo un segmento a los mix. Tenemos aquí, como dijimos al inicio, uso de la vía convencional, la vía no convencional y la vía subconjuntival. Y aquí podemos ver dónde se localizarían los mix que se usan. En este caso son los implantes, ¿no? Por ejemplo, en la vía convencional, vamos a hablar de trabechtón. También podemos tener el i-stents. Tiene que ser un stand de cámara anterior, que va a estar con el islam. En la vía ovial, el side pass, o el i-stentsupre en este caso también, que te vamos a mencionar, ¿ya? Entonces, pasando al tercer punto, porque tenemos los dos puntos que tenemos en cuenta, ¿no? ¿Qué mecanismo, qué vía se va a usar en lo que es el mix? También, ¿qué tipo de glaucoma puede ser? Que tener en cuenta. Y también, tener en cuenta si vamos a usar mix, hay que hacer el reflejo beneficio. En realidad, al final, va a ser mejor para el paciente que hagamos una otra vez. ¿Verdad? Susa, ¿está haciendo algún conflicto por ahí? Porque suena como un... Como un piquito suena por ahí. Voy a cerrar. Estoy en el consultorio 102. Voy a cerrar un ratito la ventana del techo, porque están afuera hablando. A ver si eso mejora. ¿Me dicen, por favor, si es un poquito mejor? Sí, mejor. Mejor, mejor. Ya, gracias. Gracias. Ya. Entonces, como decíamos, hay que evaluar si hacer una trabeculectomía o poner una válvula va a ser mejor, le va a ser mucho mejor al paciente, según su estadio de glaucoma, que hacerlo en mix. Aún la trabeculectomía es el gol estándar porque nos lleva a píos menores de 12 milímetros de mercurio. Y respecto a los implantes y todos los dispositivos que hay, es mucho más costo efectivo, porque hay implantes que pasan los mil dólares. Y hacer una trabeculectomía que tiene su curva y es más quirúrgico, pero es más, por el oftalmólogo, su habilidad quirúrgica, no tenemos que comprar ningún implante, es mucho mayor, mucho más costo efectivo, ¿no? Y en lo que es la válvula, recorremos que el tubo de la válvula tiene un número mucho más ancho que los implantes que puede haber, que la I-STEN, por ejemplo, u otros. Entonces, el riesgo de oclusión va a ser mucho menor. Sobre todo, como dijimos al inicio, en los glaucomas tipo secundario, como nevasculares, poshubeíticos, etc. Entonces, nuestro tercer punto va a ser el GAT, que por su sigla significa Coneoscopy Assisted Transluminal Trabeculectomy. Es una trabeculectomía asistida por gonoscopio de tipo transfuminal. Porque va por el lumen. Esta fue descrita en el 2014 por Grover y sus colaboradores, con el doctor Feldman. Lo que hace el GAT es mejorar el outflow, la salida del humor aposo, del paciente, preservando la estructura normal, porque este va a ir por la vía convencional, va a ir por trabeculectomía, en el canal de Schlem. Es bastante costo efectivo, si es que se usa en el problema 5.0, porque también se puede hacer con el iTrack. Ahora lo vemos en el video, más o menos les digo. El iTrack, a diferencia del problema, el problema es una estructura, el iTrack es también delgada, pero tiene una lucecita que te guía, más o menos, por donde está yendo. Esta se centra en las tres estructuras más importantes, que son responsables de la resistencia, la salida del humor, este, acoso, o sea, o sea, ¿ya? La pared interna del canal de Schlem, el tejido yuxa canalicular y la malla trabecular. ¿Por qué? Porque el GAT lo que va a hacer, va a ser, este, destruir una, bueno, monotomía, ¿no? Resesenta la malla trabecular, dejando libre todo el canal de Schlem con la pared interna visible, entonces va a lo demoracoso, vio directo, los canales colectores, ¿no? Vamos a ver esto también en el mar. Entonces, ¿por qué los autores prefieren esta técnica? Sobre todo para esos tipos de glaucomas, ¿no? Para glaucomas congénitos y o juveniles, porque nos da, como dijimos, los MIGS, nos darían una, es mínimamente invasivo, ¿no? Nos dan una opción previa a tal vez luego si no logra disminuir mucho la medición, pero la gente tiene la clavecularia comida y luego una valvia. También, aparte son personas jóvenes, tienen los tejidos todavía, tienen bastante teno, entonces nos evitamos que se cicatrice. En glaucomas primarias de ángulo abierto, refractarios, en este caso ya con medicamento y que no bajan la presión, o post-traveiculectomía, o hasta post-válvula, se puede realizar GAT, no hay ningún problema. También en glaucomas secundarias, espero que sean de ángulo abierto, cuando ya hay muchas sinequias o está cerrado, es un poco más difícil que es de ángulo abierto, y sobre todo en los uveíticos, pero que estén en proceso, que en frío, estén ya en remisión. Y también post-fallo, cirugía convencional, como dijimos, también parte de los glaucomas primarios de ángulo abierto, de tipo refractarios. En este caso, tenemos, por ejemplo, las cirugías de glaucoma basadas en AP interno, pueden ser solamente orientadas a un segmento, o circunferencial, 360. Aquí tenemos el clivaje de la malla trabecular, bueno, sacar, por decirlo, un lenguaje más burgo, la malla trabecular, y la pared interna del canal de Shlem. Tenemos al GAT, o emigat, también GAT, C de 360, emigat, viene a ser 180 grados. También el TRAPS de 60 y el OMN 360. Vamos a hablar, obviamente, de lo que es GAT. Podemos también hacer visco-dilatación del canal de Shlem, con el visco 360 o el AVIC. En el caso sea de un segmento, tenemos los stents, ¿ya? El i-stent, el i-stent inject, o el irus. Y si hablamos de ablación y escisión, que también vamos a tocarlo luego, tanto de la malla trabecular o de la pared interna del canal de Shlem, hablamos del trabecum o del cajuc duable. Vamos a hablar del stent, del i-stent, del trabecum, del cajuc, y ahorita de GAT. Entonces, para hacer el GAT, previa a ser peticeps y demás, tenemos que crear una goniotomía a uno o dos horarios del canal de Shlem. Se pasa un microcatétero iluminado que estamos hablando del light track, ¿ya? O una sutura de polipropileno, también puede ser nylon, pero mejor polipropileno, 5-0 o 6-0. Esto depende. Por ejemplo, ojos pequeños, le damos a 5-0. Si vemos que el ojo es más o menos grandecito, podemos tratar un 6-0. Avanzamos por los 660 grados haciendo este, le afluye con la mano derecha de forma antihoraria, así que la mano izquierda de forma horaria. Y luego, con la sutura de 360 grados, se tracciona y así es como se rompe la malla trabecular. Obviamente, mejor es un video, así que vamos a ver luego un video que nos explique mejor, ¿no? Pero no, aquí miren. Hacemos la incisión uno o dos horarios, pasamos, sea la sutura o sea el light track, con nuestra pinza del segmento y vamos haciendo que de vuelta, 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 hasta que llegue a 360, lo vemos al otro lado, vemos aquí, se coge y luego se jala y así es como se logra romper la malla trabecular. Un ratito la flechita. Este es un video del doctor Patrick Hoy en lo que sale el GAT en técnica con sutura y se puede hacer en combinado con una catarata, no hay ningún problema. Puede estar ya paciente dilatado o no sin ningún problema. Entonces, se hace una paracentesis, como dijimos, entre horas 3 y 9, depende del cirujano también, donde se hace más este cómodo. Y recordemos, este no es en la cabeza del paciente, eso se hace en zona temporal. Se hace, en el caso para hacer la sutura, tiene que cauterizar con un cauterio y baja frecuencia para tener la punta roma, ¿ya? Y así pueda pasar por el canal de Schlein y no se nos vaya por otro lado, ¿no? Ni tampoco hagamos alguna lesión. Se ingresa la sutura, ¿ya? Y la dejamos certa donde vamos a hacer nuestra goniotumía. Luego hacemos la, este, ¿cómo lo sacas? Ponemos IAL, o bueno, no es bíscolásico también. Para poner nuestro gonio quirúrgico, se ingresa primero una aguja larga, una 25, para poder hacer el corte en la maíz traicular, se identifica con nuestro gonio quirúrgico y vemos aquí que se hace un corte más o menos uno o dos horas. Con la pinza y segmento se ingresa la sutura, la punta de la sutura, vemos que está en canal y comienza a pasarse, 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 pasarse. Más o menos habla de 40 vueltes, movimientos de un milímetro, ¿no? Para poder hacer los 360 grados, ¿no? Y los últimos 180 ya vamos a dar resistencia porque obviamente estamos tratando de empujar el hilo, ¿no? Desde más lejos. Vemos aquí que luego hemos dado la vuelta completa y se logra identificar la sutura, la cabeza roma. Una vez que estamos aquí, se coge esa cabeza roma de la sutura, ¿ya? Se saca el gonio, con una pinza se coge la vía de entrada y así jalamos y vemos cómo hace, bueno, ya lo había jalado, 360. Entonces, hemos roto toda la malla trabecular, ¿ya? Para poder liberar y entonces que el humor acoso directo se vaya al canal de Schlem, sobre todo directo a los agujeros colectores hacia los tubulos colectores. En el caso de trujanos que sean zurdos, sobre todo, por ejemplo, Eduardo, Eduardo que es zurdo, se puede hacer también para personas zurdas. Es el mismo mecanismo, solo que las incisiones van a ser en otros lugares y en este caso ya no va a ser antihorario, sino que va a ser fuera. Es lo mismo, ¿no? Ponemos la sutura y demás. Y aquí que luego ya se saca, como dijimos, luego se puede operar la catarata, ¿no? Se puede operar la catarata, no hay problema, se pone el lente y al final siempre se deja piscoelástico para tratar de mantenerlo. Eso fue lo que fue el GAP. Ahora vamos a hablar de lo que es incisión, ablación y disrupción trabecular. Todo a tu interés. En lo que es incisión, ablación y disrupción trabecular, obviamente vamos a centrarnos en el trabéculo, de nuevo seguimos con la vía convencional. Si hacemos incisión, hablamos de gonotomía. La gonotomía la escribió el doctor Barcan, Otto Barcan, en 1936, lo único que necesitaba era un gonolente y un goniótomo y él decía que había que hacer una incisión en la maneta vehicular hasta el canal de Schlein para crear una vía directa desde la cámara anterior, como dijimos, ¿no? Eso es lo que mencionaba el doctor Barcan, que prácticamente sería, bueno, puede ser con un goniótomo, O puede ser con una aguja 25 larga, hacemos una incisión. Obviamente esta incisión luego se puede cerrar, si no se deja mucho visioelástico, ya es una técnica bastante antigua, pero es como que el inicio, los inicios de los mix, o sea, aquí, disculpe, los inicios de los mix. Eso es lo que se refiere con incisión del trabeco. En lo que es la ablación trabecular, vamos a hablar del trabectomo, el goniótomo y el cajuco. El trabectomo fue descrito por Valberti Chuk y fue aprobado, es el 2003, 2000 más o menos, y se aprobó por la FDA en el 2004. Esto, el trabectomo es una pieza de mano descartable, tiene electrodos bipolares que van a generar una burbujita de plasma que destruye la malla trabecular y también destruye la pared interna del canal de Schlein. O sea, ya no tenemos el ángulo, ya no hay trabéculo ni tampoco está la pared externa, obviamente tenemos que estar en el trabéculo, y la interna, directo se está yendo hacia los estúdulos conectores. Este es el trabectomo, viene con toda su maquinita, es una pieza de mano descartable, tiene un fuerte de irrigación y aquí están los electrodos, tiene una forma de una jota. Esto lo que hace es, ponemos acá, viene y hace ablación de la malla trabecular dejando expuestos los agujeros. Como ven aquí es ablación completamente trabecular y de la pared interna. Aquí hemos visto que hasta la pared interna se va y nos deja directo en los agujeros colectores para que no haya ningún tipo de resistencia del humor acoso en la cámara anterior y pase directo y se filtre con mucha más facilidad. En lo que es el coniótomo, también es el 2004, es un proceso bastante similar al trabecum, solo que a diferencia del trabecum tiene irrigación y aspiración. Entonces, a la hora de hacer la ablación, todos esos restos o pedacitos de maia, de trabeculo y demás se van a ir aspirando. Y la diferencia en la punta que teníamos aquí una punta más o menos no afilada, esta sí es una punta acerrada. Esa es la punta acerrada del coniótomo. Tiene su parte de irrigación y también tiene aspiración. Entonces, es mucho más magín, más así. Por último, en lo que es todavía ablación, tenemos al cajuc. El cajuc dual blade también es bastante similar, solo que tiene, lo que hace es una descarga eléctrica y aparte tiene bordes romos. Entonces, hace que entre exactamente al canal de Schlem sin lesionar el espolón escleral, ya que en estos casos tanto trabecón como no ton podría lesionarse el espolón escleral. El cajuc no, el cajuc es más romito, más exacto, entra en el canal y hace soltación. El cajuc es aquí, de esta manera, tiene fuentes romitas y va a tener una descarga eléctrica. También es una pieza descartada. Por último, en lo que es disrupción trabecular, ¿ya? Esta puede ser ave externo o ave interno. En el caso de ave interno, ya lo hemos mencionado, viene a ser el GAT. Ave externo también se realizaba anteriormente, que a diferencia, o sea, el GAT, como es ave interno, se hace por dentro. Ave externo, tendríamos que hacer algún tipo de disección escleral para poder llegar por fuera hacia el canal de Schlem y ahí hacer nuestra disrupción. Este, por ejemplo, es el ave externo. Como dijimos, hacemos un flap escleral para poder llegar al canal de Schlem y con esta ayuda de esta pieza, que es el trabéculótomo, se va abriendo, ¿no? Disrupción del trabéculo para dejar libre el canal de Schlem, como vemos acá. Esto sería ave externo. Y el ave interno, ya lo aplicamos y hacemos un procedimiento del GAT. El último punto viene a ser el iStent. El iStent actualmente tiene tres dispositivos. Dos que se han aprobado en Estados Unidos, que viene a ser el iStent y el iStent Inject. Uno que ya está aprobado en Europa, que es el iStent Supra y también tiene el iDose, que vamos a mencionar. El iStent usa la bies del diatravecular y uvio escleral, o sea, la convencional y la no convencional. En la convencional tenemos al iStent y el iStent Inject y el que usa la vía uvio escleral es el iStent Supra. Estos Stents conectan la cámara anterior directamente con el candal de Schlem, que es en sí la base, o sea, de todos los mix. Todo van a tratar de hacer que no haya esa resistencia, que se conecten directamente y que haya un flujo mucho más fácil. Este es el iStent. Tiene su lumen con unos arquitos de retención para que se quede bien anclado, ¿ya? Este es el tip con una punta para poder ponerlo en el vehículo hacia el canal de Schlem, ¿no? Y este es el lumen que ha conectado a la cámara anterior. Este lo vimos, no sé si lo he puesto acá, acá está, sí, por acá. Viene también con una pieza de mano para poder insertarla, ¿no? También es encantado. Estos son de Glaucus. El iStent, entonces, se pone acá, se pone ahí. Tiene estos disquitos que hacen que se ancle en lo que es dentro del canal de Schlem, ¿ya? Esta punta que fue la primera para poder ingresar y este es el lumen que da la cámara anterior que hace que sea más fácil que salga, ¿no? El iStent Inject, viene a ser este de acá, es más pequeño, ¿ya? Tiene una, es obvio, todos son chiquitos, es un punto de cuatro milímetros. Tiene una cabeza que va a ser la que va a estar en el canal de Schlem, un cuellito, su tórax, ¿ya? Que va a estar en la malla trabecular y la parte final del lumen, ¿ya? Que va a estar en la cámara anterior. Y no solamente tiene esta salida central, sino también tiene unas salidas a los lados, que se llaman salidas tipo Flow, que van a ayudar a que se filtre tanto por los costados como por esta parte central, ¿no? Por si acaso no se auxilio, es mucho más difícil. Esta de acá viene a ser, bueno, disculpen, el iStent igual se va a ver solamente con un pequeño tubito, ¿no? No encontré un gráfico bonito para ponerlo. El iDose, similar al iStent, Inject, ya, viene a ser, como dice, Dose, es para administrar droga. Es algo nuevo que se pone contrabo-prost. Entonces, aquí se tiene el reservorio de droga y se va, se ancla a lo que es esclera profunda y así es como se va soltando medicamento directamente en la marea trabecular y el canal de Shillen para que haga efecto, ¿no? Sobre todo el trabo-prost, es más este proceso de la marea. En el caso del iStent Supra, este, como vemos aquí, no va a ir directamente en lo que es marea trabecular, nos vamos a ir entre esclera y conjuntiva porque va a usar la vía uvioescleral. En la lámpara obviamente podemos observarlo, siempre vamos a ver solamente el lumen, en el iStent Inject también se ve solamente así. Este va a ser titanio, tiene también pequeños arquitos de retención para que no se mueva y hace que tenga un flow directo, como dijimos, a la vía uvioescleral. Todos son bastante pequeñitos, este es un núcleo reactivó con 3 milímetros de largo y bueno, ese es el que está probado ahorita en Europa, en la isla del sur. Eso sería todo lo que es mi parte de Mix 1, no sé si tienen alguna pregunta. Gracias Susan, muchas gracias. ¿No ha estado bonita la presentación? Sí, felicito. Lo que yo quisiera dar un aporte, ¿no? Por ejemplo, en las cirugías del Mix, a grosso modo se dividen en las cirugías relacionadas al canal de Slen que has descrito ahora, los Mix transconjuntivales que lo vamos a ver más adelante y los procedimientos ciclo destructivos, ¿no? asociados a ciclo fotocoagulación. En cuanto a la hipotonía ocular, se han descrito muy pocos casos de hipotonía ocular con los Mix asociados a cirugías del canal de Slen. Con los Mix transconjuntivales sí se ha descrito, hay casos de hipotonía ocular y con los asociados a ciclo fotocoagulación, bueno, sí hay descripciones también. Entonces, ¿qué pasa? Con los Mix tú ganas seguridad, ¿no? ganas mayor seguridad al realizar las cirugías pero sacrificas eficacia, ¿no? disminución de la presión ocular. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y otra cosa, en cuanto a la técnica quirúrgica de los Mix asociados a cirugía del canal de Slen, actualmente existen gonioscopios que no necesitas girar el microscopio, ¿no? Entonces, la técnica quirúrgica se facilita al utilizar este tipo de gonioscopios quirúrgicos, ¿no? que son, ya no necesitas hacer el tip. No, soy yo, se me fue la conexión. ¿Hola? Creo que se le fue la señal al doctor. ¿El doctor? Ahí, ahí, ahí. Se me fue la señal, ¿ahí me escuchan? Sí, ahora sí, de nuevo, sí. Ya, este, no, decía que en cuanto a la cirugía de los Mix van a ganar seguridad, pero van a sacrificar eficacia, ¿no? O sea, en disminución de la presión ocular, pero van a ser más estables. Pero sí hay casos de hipotonía ocular relacionados a los Mix, sobre todo con el uso de los Mix transconjunctivales, que lo vamos a ver más adelante, y con el uso de Mix asociados a ciclofotocoagulación, con los Mix asociados a cirugías del canal que has descrito ahora, no hay casi reportes, no hay muchos reportes asociados a hipotonía ocular. Y lo otro era que hay un Mix que era el CIPAS, ¿no? Que estuvo usándose acá en Perú, pero fue retirado del mercado porque se encontró que había una disminución del contagio de células endoteliales en los pacientes que habían sido colocados este dispositivo, ¿no? Sobre todo cuando sobresalía mucho a nivel de la cámara anterior, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo, no sé si tienen otro aporte y sobre la técnica quirúrgica les mencioné que hay actualmente un gonioscopio que es directo, ¿no? Que es más, no necesita rotar el cabezal del microscopio, ¿no? Eso facilitaría mucho la... Ah, el de... ¿cuál fue el nombre? Uno que todavía te deja rotar la cabecita y todo, se ve. Amet, el de Amet. El de Amet, que es el nuevo microscopio, el nuevo goño de Amet, ¿no? Goño directo de Amet. Hay uno y dos, los que estaban en comercialización. Sí, sí, muy bien. Yo creo que lo que dijo Armando es muy importante el saber que a qué nivel actúa cada mija y el nivel de presión que uno puede conseguir disminuir para saber en qué casos indicarlos, ¿no? Y a quiénes indicarlos. Debido a lo que él ha dicho, es muy, muy, muy importante. Buen control de la seguridad sacrificando algo de la efectividad. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta para ver cuándo indicamos un MIG y en qué paciente en forma personalizada. Susan, tú presentaste un ejemplo ahí de un ojo proctósico, ¿no? Que es un glaucoma. Generalmente esos son glaucomas secundarios, ¿no? O por aumento de la presión venosa de pie escleral, ¿no? ¿Qué MIG les recomendaría? Bueno, primero, este es el caso de un Grail, lo que leí. Y si está aumentada la vida de no ser pie escleral, obviamente, si tratamos de poner algún mix que vaya a la vida de no ser pie escleral, ya que por presiones, ¿no? Si está aumentada, no va a tener ningún efecto. podríamos tratar de usar uno por la vía convencional. En este caso, no nos va a funcionar. Podríamos ser, los que van por la vía convencional, ¿no? Puede ser este medicamento, no ser GAT, ahí sí podría funcionar. O hasta Cajuc. Pero ninguno que toque la vía de escleral, porque por presiones no nos va a funcionar para nada, no estará siendo los contrafuerzos. No, justamente en estos casos está aumentada la presión venosa de pie escleral, ¿no? Hasta puede haber presencia de sangre en el canal de Slen, ¿no? Entonces, en estos casos tendría que ser bien evaluado al paciente, ¿no? Si piensas colocar un mix a nivel del ángulo, ¿no? Buenos días, doctor. Yo tengo una consulta en general si bien es cierto estas cirugías son microinvasivas, quisiera saber qué complicaciones podríamos encontrar, bueno, ¿cuál sería y más o menos en qué porcentaje podríamos esperar este tipo de complicaciones, ¿no? ¿Me dices a mí, Nati, o a los dos? En general, en general. Mi pregunta es abierta, ¿no? Ahí. A ver, por ejemplo, en los, por ejemplo, cuando hablamos, hemos visto lo del ice tent, obviamente, si no está bien puesto, puede salirse. Podemos irnos otra vía si no le hemos colocado bien, entonces, no nos va a funcionar. Siempre está el sangrado que puede haber, entonces, nos puede dar periños y gemas. Eso lo podemos controlar, se reforme solo, depende de cómo está, podemos ponerle viscoelástico para tratar de evitar el sangrado. En el GAT también, en el GAT lo que puede haber de complicación es, imagina el IFEMA, que de nuevo, se controla poniendo más viscoelástico, haciendo lavado luego si es que es demasiado, controlando al paciente que no tome aspirina antes. Con el CAHUC también, casi todos son sangrados, pero el paciente controlado. En el CAHUC también, en el CAHUC es más seguro por lo que dijimos que tiene la punta de Roma, entonces solamente va a coger hasta el canal del XLEM. Tal vez, en lo que son el goniótomo y el terabectón, ahí sí podríamos pasarnos un poco y hasta lesionar el espológeno escleral, podríamos dañar la estructura de ángulo y en todas podría darse, aunque es mínima, pues siempre hay riesgo de infección. Creo que esas son las que recuerdo, las complicaciones no más frecuentes, pero más importantes porque infecciones no son frecuentes. Y hipotonía, como dijo el doctor Cauti, más se podrían dar en caso de infección. Claro, ahora estamos hablando sobre los MIS relacionados a cirugías del canal, ¿no? En cuanto a eso, como dijiste, el IFEMA y también por ahí se ha descrito desprendimiento de la membrana de DSM y también en algunos casos y lo que les dije era con el CIPAS de Alcón se encontró que había una reducción del número de células endoteliales, ¿no? Por eso se descontinuó su uso. Mantienen observación a estos pacientes en los cuales se ha colocado el CIPAS, ¿no? Entonces, ahora estamos hablando de MIS relacionados a cirugías del ángulo. Hipotonía no se ha descrito casi mucho, sí que se ha descrito por ahí algunos esclodiálisis, desprendimientos de la membrana de DSM, desprendimientos hemorrágicos pequeños, ¿no? que se reportaba. Ok, gracias, doctores. Lo que voy a considerar también es que como son procedimientos nuevos, la mal posición de los dispositivos también puede considerarse como una complicación en la etapa de la curva de aprendizaje de este tipo de elementos. Hola, buen día. Es muy bien, me encantó escucharla, Susan. Yo quiero preguntar sobre las complicaciones del GAP. A ver, hace bastantes años, bastantes, cuando comencé a hacer cirugía de glaucoma, cuando vine el GARRAHAM, aprendí a hacer la trabeculotomía a externo. Allá, claro, con la doctora, pues me guiaba tal y cual vine y la verdad a mí no me fue bien, por eso la dejé. No me fue bien, los ojos sangraban, me parecía que me iba por otro lado, no podía hacerla, hacerla, la trabeculotomía. me fue mal, me fue mal. Entonces, pero esa técnica del GAP me parece un poco más, me parece mejor, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué complicaciones son las que encuentran, las que se describen, las que les ha pasado a ustedes, no lo sé. Si son tan amables. Gracias. Doctora Quiroz, con la trabeculotomía a externo que se utiliza el trabeculótomo de HARS, normalmente para considerar que ha sido exitosa debería haber una presencia de sangre en la cámara anterior, ¿no? Eso es lo que me indica que justamente se ha incidido sobre el canal de HILEN, ¿no? Y se lo ha disfrutado, ¿no? Hacia la cámara anterior. Entonces, si hay sangrado es una buena señal, ¿no? De que justamente yo he entrado al canal de HILEN, ¿no? Con el GAC sí se menciona también sangrado, pero a veces es un poco más, ¿no? No sé, ahí tienen experiencia en el servicio y, bueno, lo que sí puede hacer es elevación de la presión ocular el primer día posoperatorio, los primeros días, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Lo que se ha dicho la doctora con el doctor Cauti es sangrado, obviamente hay IFEMA y este depende tanto del paciente. Son pacientes que tomas predisposición de sangrado, pero sí, o en el caso de pacientes que no se le ha indicado tal vez, previo a la cirugía que deje tomar aspirina, obviamente va a sangrar un montón. Mucho más que el paciente obviamente se les dice, ¿no? No toma aspirina previo a su cirugía, pero en una catarata no sangra tanto como aquí, porque estamos tocando el trabéculo y ahí sí se va con un montón. Pero se puede controlar y de paso también dejando visco elástico y ese visco elástico también como que nos mantiene, ¿no? Nos va, nos mantiene como que abierto lo que hemos hecho, la sesión, pero es lo que también va a hacer que aumente un poco la presión en los días consiguientes, ¿no? Porque estamos, está el visco elástico, no se está evitando que pase lo maracoso, pero con los días luego va disminuyendo. No es mucho en el servicio, en lo que al menos personalmente he visto, solamente han sido, o sea, si son IFMAS son pequeñitos, se resuelven solos, la hora de cámara creo que se ha tenido que hacer una vez en un caso de un paciente que no hizo caso y siguió tomando aspirina y fue catástrofe. Pero de ahí no es mucho y la elevación de la presión luego se va a normalizar. O sea, la elevación es el primero 10 y luego va a caer y va a normalizar. Así que ese IFMAS no es tan tan drástico. Ah, claro, la ayuda con el biste elástico. Sí, gracias, gracias. La idea es tomar las medidas preventivas para evitar esto y en la técnica describe que debe colocarse el paciente con la cabeza superior a los pies contra el hemorio invertido en el acto quirúrgico justamente para contrarrestar este tipo de presiones. Y si es que con eso disminuimos un poco. Si es que hubiera un sangrado que siempre va a haber para el ente es como dijo Armando el sangrado en la triglutomía ve externo ese es el indicativo de que estamos en el lugar correcto, ¿no? De tal forma que cuando lo hacemos por la parte interna viene a ser lo mismo solo que sangra un poquito más pero una de las medidas que debe uno tener en consideración es eso preparar al paciente el tema de si está tomando pirina de coagulante esas cosas colocarlo con presión de el hemorio invertido y en el caso que hubiera un sangrado que puede ser mínimo como dice Susan no hay gran problema pero si esto uno considera que ya está pasando un poquito fuera de lo normal en el volumen la técnica del viscoelástico o aire algo de un mecanismo comprensivo en ese momento nos ayuda generalmente más que aire se requiere el viscoelástico en realidad aparte que trabajamos con mucho viscoelástico en cada hora anterior y en el posoperatorio manejarlo indicar al paciente que duerma en posición semisentado una blanmuada y manejar un poco de hipotensores que fuera necesario usualmente eso se puede regular o controlar en el posoperatorio sin tener la necesidad de tener que hacer algún otro procedimiento invasivo salvo el caso que ya sea muy grosero como para un Susan que a veces tenga que entrarse si es que el caso ese lo requiriera pero en realidad no no es frecuente que uno tenga que volver a entrar a esas operaciones Gustavo yo estoy de acuerdo contigo sobre todo si es un paciente joven que tiene 20-20 prepararlo para el posoperatorio si va a haber una disminución de la visión los primeros días un poquito entonces hay que prepararlo para que esté advertido hola buen día buen día a todos yo bueno quisiera también compartir un poco de la experiencia que hemos tenido la tasa de complicación está alrededor del 4% suponiendo que lo hagas hemos padecido bola 8 que es bien frustrante para el cirujano y para el paciente también deprendimiento de décemen también hemos hemos tenido para suerte de menos de un quinto pero pues es una es algo que nos que nos preocupa bastante de lo que no se habla porque las tasas de complicaciones salen cuando hay éxito de lo que no se menciona es cuando cuando no logramos canalizar el el trabéculo del canal del DEM no logramos identificar y eso es en lo que en lo que más más se sufre a veces identificar el el sitio exacto para hacer la goniotomía creo que es el paso más importante por eso recomendar a los residentes a todos hagan gonio todo lo que puedan practiquen porque como decía el maestro Portilla es como una pintura si tú la ves 10 20 30 40 veces comienzas a darte cuenta de más detalles entonces la visualización es muy importante al inicio cuando uno aprende el GAT nos pasa mucho IFEMA pero con el tiempo comienzas a detectar el punto exacto de presión y haces un buen lavado no sé si creo que no se hizo mucho hincapié pero el evaluar cuando uno termina de hacer el GAT inyecta a presión puede ser desde el hecho nomás de hidratar la para para que más o menos los residentes se hagan una idea cuando ustedes hagan sus cataratas al hidratar la para van a darse la paracentesis van a darse cuenta que palidecen los vasos bueno la parte más externa los epiflerales la parte superficial y eso les daría un indicador de que en ese paciente al menos el trabéculo está excelente y en esos pacientes el éxito es bastante alto sobre el 70% así que este nada para que se animen a hacer es una técnica muy segura y ustedes la pueden avanzar con Manuel y ya justo conversábamos sobre este tema y es muy muy importante que ustedes tengan ese margen de seguridad que ha mencionado el doctor Cauti si es 4% contra el 20 a 30% que tiene la trabe pues su margen de seguridad es bastante alto y aunque la efectividad la cuestionan porque llega al 80% pues es una gran alternativa en aquellos que ustedes vean anímense a hacer gonio quirúrgico es bastante sencillo nada más quería compartirles gracias hola y sale que la conexión estaba inestable ¿está bien? o no habla habla el doctor Tomás ah no después se quedó así y ahí está alguna pregunta algún comentario más doctores bien entonces creo que bueno felicitarte por tu exposición Susan muy clara muy buena nos ha ampliado un poquito más el panorama a los residentes con lo que es la cirugía con los mix en lo que correspondió al tema y bueno muchas gracias al doctor Cauti al doctor Avilés al doctor Quiroz al doctor Tomás por sus aportes muchas gracias a todos muchas gracias Natalie Susan felicitaciones hasta bueno hasta luego gracias un lindo día gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego un lindo día Gracias por ver el video.